¿Puede ser un puntito más la guitarra? Muchas gracias. Cielo, cielito y cielo, cielo del Plata, no hay cielo más hermoso que el de mi patria. No hay cielo más hermoso que el de mi patria. ¡Viva! ¿Una huella? Por campos de parejos anda mi suerte. Sin encontrar tu huella, sin poder verte. Enanco tu recuerdo y salgo a buscarte. Voy pechando distancia y no puedo hallarte. A la huella, a la huella, dame tu mano, como cuando saludan nuestros paisanos. A la huella, a la huella, dame los dedos, cuando digo tu nombre, tartamudeo. 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 Me acuesto a camporrazo mirando estrellas Y me parece verte en una de ellas El deseo ya es ansia aquí en mi pecho Mi esperanza es tenerte bajo mi techo A la huella, a la huella, bailen paisanos Dame tu mano A la huella, a la huella, dame la izquierda Despacito mi vida, no se me pierda Despacito mi vida, no se me pierda Ese cielo de los cielos, de los ocultos que habrán Ese cielo para mozos, antes mandingas que santos Cielito cielo que sí, cielito que ya se apreste Para pasear caballeros en un burrito celeste